Y ante tu puerta cerrada mi corazón se paró y me negaste en la entrada con un perdona por Dios La culpa fue solo mía por no saberte querer Y ahora ya hay otro en tu vida, ya no tengo na' que hacer Y hay la pena de que tenga ya otro dueño y esa boca que es un sueño y esa cara de Azucena Y hay pena, penita, pena de no ser más que un cobarde por haber llegado tarde y a quererte por la buena Pena que no tiene cura y que amarga mi razón Pena de mi desventura, pena de mi corazón Y ahora ya voy la pena que de espalda lenta Correrá ya eternamente por el que aún se ve en mi pena Y hay pena, penita, pena de no ser más que un cobarde Por haber llegado tarde y a quererte por la buena Pena que no tiene cura y que amarga mi razón Pena de mi desventura, pena de mi corazón Y ahora ya voy la pena que de espalda la gente Correrá ya eternamente por el que aún se ve en mi pena Y ahora ya voy la pena que de espalda la gente Gracias.